Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Querida gente de la Tierra, este es un comunicado global para informarles lo que de verdad está pasando en la Tierra con el asunto extraterrestre. Como se habrán podido dar cuenta este año 2022, se ha presentado una oleada ovni cada vez más gente graba a los extraterrestres con sus celulares. La misma gente ya comprobó por su cuenta que los extraterrestres sí existen. Y si nos estamos enterando hasta hoy es porque esto es parte de la agenda de los Illuminatis, pues el momento de que conozcamos a los extraterrestres en persona llegará muy pronto. Antes, cuando una persona grababa un ovni o tenía contacto con un ser del espacio, los hombres de negro aparecían, confiscaban el material y amenazaban a la persona para que se quedara callado. Hoy en día eso ya no pasa porque antes era algo secreto y el gobierno quería que creyeras que los extraterrestres no existían o eran un cuento. Ahora bien, los extraterrestres están manipulando a la humanidad a su antojo. Los avistamientos son porque ellos están abriendo camino o mejor dicho nos mandan estos mensajes para hacernos creer que son nuestros amigos y vienen a ayudarnos. Pero en realidad solo vienen a la Tierra a instalarse aquí, ya que ellos vienen a la Tierra a quedarse a vivir aquí para siempre y después de un tiempo intentarán destruir a la raza humana haciendo un ataque interno. El ataque de ellos será estando dentro del planeta Tierra, ya que si ellos hacen el ataque desde el espacio con sus naves, ellos podrían ser atacados por las fuerzas armadas con armas nucleares. Estos alienígenas son a los que se les conoce como la Federación Galáctica, los cuales sus miembros son los extraterrestres nórdicos y reptilianos, además de los grises, los insectoides y los pulpoides. Estas especies ya les pertenecen nuestro planeta desde hace muchísimo tiempo, porque fue vendida por el Área 51, la cual es una empresa dirigida por un banquero y empresario muy poderoso, el cual era el dueño del planeta, pero que le vendió nuestro planeta a estos extraterrestres hace aproximadamente 89 años. Esa persona ahora mismo está en una camión del hospital pasando sus últimos días y morirá por causas naturales. Esta persona, la cual en su momento fue el hombre más poderoso del mundo, dice que se arrepiente de haber vendido nuestro planeta con tal de haber obtenido todo el poder y el control, pues al final de cuentas estuvo toda su vida engañado por su propio ego y por seres oscuros que se aprovecharon de eso para manipularlo. Cuando vengan los extraterrestres van a venir dando regalos a la humanidad y tratarán bien al principio, y con ellos vendrá un nuevo líder alienígena, el cual será el anticristo y el cual será reconocido por el gobierno como el gobernante supremo, el cual establecerá la paz y la abundancia económica en la tierra, pero luego adaptará todos los alimentos y el agua y obligará a ponerse el código de la bestia, el cual será con lo único que se pueda comprar. Aquí es donde muchos opinan que no hay peligro, pues si viene el anticristo, entonces vendrá Jesucristo a salvarnos, tal como se predice en la Biblia. Pero eso no es verdad, ya que este alienígena que vendrá en realidad es el mismo Jesucristo, el cual es el anticristo. Hace dos mil años lo dijo, Vengo a la tierra a traer la espada, la guerra y no la paz, y ahora lo está cumpliendo. Regresará, solo que con otra apariencia. Él siempre ha sido el verdadero enemigo de Dios. El verdadero Dios existe, pero no tiene forma física, solo es una fuerza espiritual inteligente que observa nuestra evolución, por lo que nadie vendrá a salvarlos. Por eso tenemos que evitar a toda costa que los alienígenas se instalen en nuestro planeta. Gracias.